La papa nativa es un cultivo milenario que nace en los Andes peruanos principalmente en las regiones de Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancabelica, Junín, entre otras. Este tubérculo forma parte importante de nuestra cultura gastronómica con sus más de 3.000 variedades. Con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad de estos tubérculos destinados al consumo humano y uso agroindustrial, el INACAL aprobó la norma técnica peruana que establece los lineamientos para la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la papa nativa. Este documento contiene recomendaciones técnicas aplicables en la producción agrícola, cosecha, poscosecha, procesamiento y transporte de la papa nativa peruana procedente de cultivares comerciales, así como el adecuado manejo integrado de plagas y la importancia de la conservación de los recursos naturales. Entre las principales consideraciones para la implementación de buenas prácticas agrícolas de este tubérculo tenemos la selección y evaluación de terreno de cultivo, elección de semilla, variedades y siembra, plano de ubicación, señalización, labores culturales, abonamiento, fertilización, protección fitosanitaria, higiene personal, entre otras. Además de las actividades de cosecha, poscosecha, selección, corte de follaje, la clasificación de los tubérculos cosechados, extra, primera y segunda, envasado, almacenamiento, transporte del producto, documentación y registro y protección ambiental. Actualmente el 16% de la producción anual de papa es nativa y se exporta alrededor de 500 toneladas en presentaciones precocidas congeladas y chips, convirtiendo al país en un líder comercial a nivel mundial en la producción de este tubérculo andino. Conoce más sobre esta norma técnica de buenas prácticas agrícolas de la papa nativa ingresando a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.p.inacal o a través del siguiente código QR. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.